Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Miranda Mora y estamos en el canal y nos hacemos un video para el canal. Hoy estamos con Isabela, que está grabando. Hola, estoy aquí. Y vamos a hacer un video para el canal de antes. Pero antes que nada, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y vamos a hacer algo que es algo simple. Vamos a ver si Isabela sí se ve allá abajo. Es que vamos a hacer un video de, creo que es de Rapunzel, no, de enredado, creo que se llama. Pero antes que, pero bueno, si te gusta que hagas más videos con Isabela o con mi programa Mora, así que lo voy a hacer. Pero jugando, así que bueno. A ver, pero bueno. Bueno, vamos más allá. Muy bien, ahorita los voy a mostrar. Sí, ya sé. Bueno, chicos, tenemos que esperar que la Isabela se ponga sus zapatillos o huaraches, lo que tenga, y ya le voy a besar cuando ya, ¿ok? Pero bueno, a ver, Isola, si tiras algo. Una cosa que no sirva. Ay, a ver si, a ver si se atira bien. Voy a ir para abajo, es que... Ay, no creces. Tu zapillas, zapatillas. Ay, no me voy a caer porque luego me caigo. Ay, es que luego me agarro. ¿Qué? Allá abajo. Pero bueno. Digo, la Isabela está... La Isabela va a tener que ir allá abajo. Ya te aviso cuando ya, ¿ok? Ok. Pues bueno, ya se fue la Isabela. Se quedó ya. Y vamos a esperar a la Isabela porque... A ver si se ve. Ahí, ahí me veo. Hola. Pulis. No sé si vieron, chicos. Pero bueno. Y sale, allá, vente. Ahí. Ahí. Bueno. Vamos a bajarnos. Y vamos a sentar. Bueno, lo que fue la... A ver si tú puedes grabar. Espérame, chicos. Déjame que Isabela pueda. Hola, a ver si traes los vistos y ahorita te los voy a ir. Tienes que subirte porque luego se te va a tirar mi tablet. Bueno, pero antes... Me tienen que ver a ponerme los zapatos. Va a pasar. Bueno, ahorita... Ahorita les digo, chicos, porque... Sí, pero bueno. Bueno, bye. Espera, espera, ¿ok? Ahorita nos vemos. ¡Uh! Ven, ya. Allí está el móvil. Llama a él. Vente. Bueno, ahorita los vemos, chicos. Ahorita hay que ir a la mabel. Aquí está la mabel. Miren. ¡Eh! La cara. ¿Qué mabel que te sentiste allá abajo? Pues no sé. A ver. Chicos. Chisme, chisme. Oye. Bueno, ya. Vamos a hacer un chisme, a ver. Bueno, chisme. Este... Bueno, vamos a enseñarles unas cosas. ¿Qué importa? Bueno, me voy a la boca. Mira, esa... Mira. Ahí se ve la... Ay, yo... Esta... 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 Sí. Ahí está con su mamá, ni lo que sea. Ay, no sé la verdad, pero... Ya sabes que esto yo no lo hice. Fue mi hermano. ¿Cómo? Sí. Pero como no sabe ni dibujar. Ah, no, no, no. Fue el cristiano. Fue el cristiano, ¿cuánto? Bueno. Chicos, el cristiano es todo rayado porque le encanta rayar, pero a ella no le gusta ni rayar a ella. Y hace toda su familia. Y aquí no sé qué dice. Ay, aquí dice... ¿Cómo? ¿Sabredado? Estos son como pop-its. Ah, es que... No, es como elevador. Ok. Bueno. Su mecha. Su mecha. Ya no te quedo, ¿qué es? Su mecha. Mira, chicos. Soy yo. O sea, eres un cuarzón. ¿Un cuarzón? Uy, me parezco más chiquita, ¿no? A ver, vamos a poner más para atrás, a ver cómo los vemos. Nos parecimos los pequeños. Sí. Como ahí los ven, chicos. Ahí los ven que estamos ahí. Mira, perro. A ver, era broma, mijis. Yo voy a volar. Mira, voy a poder volar. Dos. Sí. A ver, ¿me cuidas hacer la lista? Sí. A ver. Para que me vean, me molesto. Ay, ahí está, ahí está. Ya no sé que tengo uñas para música. ¿Cómo me quedó, mijo? Muy bien. Te quedo espectacular, espectacular, espectacular. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Mira esa, ¿verdad? Bueno, ya. ¡Ey! ¡Ey, mijo! Mija. Baila, baila su cuerpo, le río, Macarena. Alcoloria, cosa buena. A la orilla. Ay, no me lo hace la canción, pero bueno. Baila, baila tu cuerpo, le río. Ay, ya no me va. Ay, baila tu cuerpo, le río, Macarena. Y tu cuerpo, le río, cosa buena. Baila tu cuerpo, le río, Macarena. Eh, Macarena. Ahora no me ve. ¿Yo? Sí, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vas a tirar mi tablicio? Porque lo has visto. Shop. No, o sea, cero, güey. Ay, pero déjame tomar eso. Sí, espérate, ahorita. Espérate. ¿Ya, mija? Espérate, no. Una silla. A la orilla, a la orilla, a la buena, a la buena, buena. Sí, mira, a ver. Mira, mira. ¿La sala tiene una de este? Sí, este me lo compraron en el parque porque fuimos al parque Morelos. Fue el domingo, mire. ¿Fue el domingo? Sí, mira. Ah, ya sé. ¿Y si hacemos como un enemigo? Espera un rato. Bueno. Un ratito. Es como así. Es como un directo. Ajá, es un directo que va a salir todo. Ah, no, sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de metidita, sí. Pues es que vamos a hacer. Y bueno. Bueno, vamos a empezar. Ay, como le hago. Tengo que tener, tenemos que hacer el enemigo así. Sí. ¿En serio? Ahí se ve. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. ¿Es una? Sí, ahí está. ¡Mira, ahí se ve! ¿Cómo que se ve? Sí, mira. A ver. ¿Sí se ve, chicos? Chicos, ahí se ve, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, vamos a hacer un cha-chan, 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 cha-chan. Bueno, o sea, es TikTok. Bueno. ¡Adiós! ¡Ay, ven, ven! ¡Me está dando vergüenza, chicos! ¡Me está dando vergüenza! Porque estabas haciendo en vivo. Ya sabes que te falta, Mabel. Ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué me falta, qué me falta? Espérate. Ahora sí, puedes. ¡Puedes bailar ya! ¿Ya puedes bailar? Ya. Dos, siete, tres. ¡Ah! Ahora sí, otra vez. Cha-cha-cha-cha-cha. ¿Y será que tiene? ¡Muy bien! ¡Ah! Con las zonas sí puedes hacer. ¡Ay, su mecha! Me sé de lo que... ¡No me di cuenta que es... que estoy... Oye, ¿cómo lo hacen para hacer esa tela? De la Kibreli Loaiza. No sé, chicos, pero eso es el mío. Aquí voy a hacer ejercicio, como que ya está sucio. ¿Puedo hacer ejercicio? Bueno, chicos, Eva. ¿Vas a enseñar algo? A ver, ¿qué te voy a enseñar? Y es. Miren lo que me dieron. Con unos moños bien bonitos, chicos. Miren, se los voy a enseñar. Es de Navidad, ya se equipa todo, pero están bien bonitos. Este es verde con negro, no sé. Miren, miren. Está bien bonito. Y el otro es de color rosa, con no sé qué. También bonito este, miren, Mabel. Bien bonito está este. Y el otro, este. Ay, el otro todavía no lo terminan de hacer. Ay, sí, sí, sí. Miren este. Este es tipo pequeño. Es como este. No, como este, pero más chiquito. Pero es de dulce. Miren, Mabel, ya se me ha hecho una de estas. Ya se me ha hecho una de estas. Ya se me ha hecho una de estas. Y entonces, que puedo... Miren, mi chau. Miren, mi chau. Puedo bajar. Ay, ya estoy jugando. Ay, como... Aquí dormimos. Miren. Como ven aquí nosotros dormimos acá Ay, sí Bien bonita la otra está Allá vive mi mamá Allá en el otro puerto Y aquí tenemos todo nuestro reloj Aquí hay una cosa que es como VIP ¡Ay, VIP! ¡Miren, chicos! Mira, mira, mira Los compró El VIP Ahí dice, ahí dice Si no ven Ay, es que no sé cómo es Si no lo ven Pues, miren, ahí se ve Ahí se ve, ahí se ve Miren, VIP Ay, espérate, está re venza Está re venzita Bueno, se lo vamos a seguir VIP A ver, déjame Déjame que lo muestre muy mejor Porque VIP Aquí está VIP Es para que te pongas el celular Y para Te puedes tirar así, ¿no? Lo haces así Lo apretas Y ya te pones el celular así Y así se lo pones Miren Ay, para el celular Ay, sí, sí, sí Ahí grabé A la bicia, chicos Sí, sí Ay, sí Pero bueno Bueno, miren Vamos a salir así Con esta cosa Con cuidado Se puede ver el cielo, chicos ¿Cómo que se ve el cielo? Se ve el ticho Ay, te ves acá Vente Ven más Miren Ahora sí Bueno, chicos Les voy a enseñar algo La bicia Oye, Isabel ¿Cómo? Pete, pete Pete, pete ¡Oh! No manches Ya lo que hicimos No le pasó nada Bueno Lo vamos a hacer así Miren Lo vamos a hacer así Sí Ahí está Bueno Así vamos a ponerlo Mira, ponlo Pongo en tu tabla Es que lo quiero poner así ¿Por qué? Miren La cajita feliz Sí, la cajita feliz Pero bueno Si te gustó mucho este video Dale like Y suscríbete Así que bueno Bueno, chicos Bye, bye Adiós Bye, chicos Que lo tengan bien